Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 14 de junio del 2024. Bueno, soy Adriana López Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular de derechos del niño y del adolescente. El día de hoy, pues bueno, vamos a comenzar con la temática del programa académico. No obstante, pues vamos a verificar algunos lineamientos con respecto al plan de evaluación. El plan de evaluación, pues efectivamente se encuentra en el aula virtual. Ya inició el recorrido por el mismo, ya estamos en la primera semana de evaluación. Ya la primera semana, pues también de evaluación culminó. Y bueno, faltarían tres actividades para completar el trimestre. Con respecto a la primera evaluación, era un esquema con los lineamientos, pues de ese plan de actividades, con un porcentaje del 25%. Posteriormente tienen como segunda actividad la elaboración de tres mapas conceptuales. Los mapas conceptuales, pues tienen una estructura específica, muy particular, la más básica y la más usual, es que se guía conforme a las agujas del reloj. Tienen un tema central y posteriormente alrededor de él giran conforme a las agujas del reloj los temas secundarios. Sin embargo, pues hay distintos mapas conceptuales. Lo que lo caracteriza como tal de un mapa conceptual es las direccionales o las flechas y los conectores en palabras y que efectivamente exista congruencia y coherencia entre el texto principal y los temas accesorios o secundarios. También pues tiene una ponderación del 25%. La temática a utilizar, pues es la que está en el plan de actividades conforme a cada módulo. Posteriormente como tercera actividad vino un ensayo cuya ponderación pues también es del 25%. Este ensayo tiene una capacidad mínima de 8 y máxima de 12 cuartillas. Todo ensayo pues debe ir con un resumen, con sus palabras o claves o descriptores deben aplicar las normas APA para la elaboración del ensayo y pues no admito plagio. Efectivamente pues hoy en día con los detectores de plagio se puede iniciar hasta el porcentaje de copia y pegue de la web. Es muy importante que ustedes hagan pues procesos de disertación auténtica y procesos de reflexión en ensayos. Independientemente de que estén en pregrado pues los ensayos tienen una estructura y esa estructura pues va reflejada con un resumen, una introducción, un desarrollo y una conclusión en el mismo contexto. No quiere decir que me lo separen con títulos ni subtítulos, o sea que indiquen introducción, tal cosa. No, sino en el mismo contexto pues se debe reflejar esa estructura del ensayo y pues sus referencias bibliográficas, ¿no? Por supuesto. Y un resumen crítico también con una ponderación del 25% cuya mínimo en cuartillas dosis y máximo 20%. Los resumen críticos pues también son procesos de reflexión auténtica, originales, como su mismo nombre lo dice, de la temática a usar, pues hacen una extracción de lo más importante y con sus propias palabras reflejan en síntesis esa temática, ¿ok? Eso es con respecto al plan de evaluación. Bueno, yo soy abogada, egresé a la Universidad Católica de Itácero hace 23 años aproximadamente. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal de la Universidad Libre de Colombia, especialista técnica del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado y postdoctora del mismo instituto. Mi trayectoria docente, bueno, tengo aproximadamente más de 15 años dando clases en diversas universidades del país. En primer lugar, pues me abrió la puerta Universidad Bolivariana de Venezuela, posteriormente diversas universidades como la Fermín Toro, la Bicentenaria de Aragua, en convenio con la UNI, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, la Universidad Católica de Itácero, que es mi alma mater, y bueno, hoy en día estoy con la Universidad Internacional de La Rioja y con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, dando clases. En mi desempeño profesional, pues bueno, fue funcionaria pública, ocupando diversos cargos, desde secretaria hasta llegar a ser juez en el 2008 y posteriormente en el 2021 renuncié a mis funciones. Aproximadamente duré casi 20 años en el sistema de administración de justicia venezolano, el cual me siento pues sumamente orgullosa y pues me retiré por funciones o por seguir otra de mis pasiones como es la academia y bueno, hoy en día sigo estudiando y estoy aprendiendo pues inglés como segunda lengua en otro país. Y pues sigo pues muy apegada a mi sistema del poder judicial, se lo llevo en mis venas y bueno, agradezco todo lo que aprendí estando en ese sector. Eso es con respecto de síntesis a mi presentación para los que no me conocen. Bueno, vamos a dar inicio entonces al programa académico, al desarrollo del mismo. En cuanto a los derechos del niño y niña y adolescente, esto está reflejado oportunamente o principalmente dentro de lo que es la ley orgánica para la protección del niño y niña y adolescente. La ley orgánica para la protección del niño y niña y adolescente comporta dos sistemas. Un sistema de protección integral del niño y niña y adolescente es un sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Estos sistemas, pues uno se pudiera decir que es un área netamente civil en cuanto al sistema de protección integral del niño y niña y adolescente y el otro es el área netamente penal, que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Vamos pues a hacer una síntesis de ambos sistemas, sin embargo, pues me voy a enfocar más a lo que es el sistema de protección integral del niño niña y niña y adolescente conforme pues a la dirección o a la línea del programa académico. Eso para que ustedes pues reflejen en sus mentes cómo está conformada pues la ley orgánica para la protección del niño y niña y de adolescente cuya vigencia más inmediata o más cercana es la del 8 de junio del 2015. Esa fue pues la reforma que se hizo pues más cercana. Igualmente pues antes de comenzar a lo que es la estructura propiamente de la ley y conversar con respecto a los parámetros, los artículos que están contenidos en la misma, pues debo hacer una cronología de estos derechos del niño. En síntesis pues la ley será expuesta en la segunda y la tercera clase. Solamente pues tenemos tres encuentros síncronos. Es muy importante que ustedes de manera autodidacta pues puedan revisar todas estas instituciones plasmadas en la ley y que se familiaricen con todos estos aspectos y que lo que tengan dudas o si les surge alguna inquietud pues se puedan comunicar conmigo por el aula virtual o por mi ordenado telefónico que aparece en el plan de actividades. Es muy importante que ustedes de manera individual profundicen todos estos aspectos relevantes del aula. El tiempo pues pasa demasiado rápido y pues el trimestre también y bueno más aún la modalidad en que ustedes están estudiando que es bueno más que todo virtual online. Sin embargo pues la universidad les ofrece la multimodalidad por razones pues bueno yo no estoy de manera presencial en el instituto, sin embargo pues están dispuestos estos medios tecnológicos para hacer efectiva esa comunicación y socialización de bueno del conocimiento y de la ley principalmente. Ahora viene con respecto a esa cronología de los derechos del niño y del adolescente. Se dice que a comienzos del siglo XX pues los países industrializados pues no tenían normas de protección para la infancia. Frecuentemente pues los niños trabajaban con los adultos en condiciones insalubres e inseguras. El creciente reconocimiento de la injusticia que entrañaba pues esta situación pues fue como lo que generó una comprensión de esas necesidades de los niños, niñas y adolescentes y se fueron creando mecanismos regulatorios de esa convivencia de esa condición social de los niños. En 1924 la Sociedad de las Naciones Unidas pues aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño elaborada y fue como su fundadora principal o se llamaba 6 Children Fund. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de libertad económica inclusive y protección contra la explotación. Asimismo pues acceder a una educación que infunda una conciencia social y un sentido del deber. En 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia llamado o conocido como UNICEF centrado pues en todos los niños del mundo. En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 25 da derecho a las madres y a los niños a que tengan cuidados y asistencias especiales así como también a una protección social. En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño y reconoce pues entre otros el derecho del niño a la educación, al juego, a la atención a la salud y a un entorno que lo apoya. En 1966 con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender que la igualdad de los derechos incluyendo pues la educación y protección para todos los niños. En 1968 la Conferencia Internacional de Derechos Humanos se celebra para evaluar los progresos de los países durante los 20 años transcurridos desde la aprobación universal de la Declaración de los Derechos Humanos. Se esboza un programa de trabajo para el futuro y se refuerza el compromiso de los países en las defensas de los derechos humanos. En 1973 la Organización Internacional de Trabajo aprueba la Convención 138 que fija a 18 años la edad mínima para desempeñar trabajos que podrían ser peligrosos para la salud, la seguridad o la moral de las personas. En 1974 ante su preocupación por la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños en situaciones de emergencia y de conflicto, la Asamblea General exhorta a todos los miembros a observar la Declaración para la Protección de la Mujer y del Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado. La Declaración inclusive pues prohíbe el encarcelamiento y los ataques contra mujeres y niños que formen parte de la población civil y defiende la inviolabilidad de los derechos de las mujeres y los niños en conflictos o en contextos de conflictos pues armados. En 1978 la Comisión de Derechos Humanos somete un proyecto de convención sobre los derechos del niño a la consideración de un grupo de trabajo conformado por Estados miembros, agencias y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En 1979 para conmemorar el vigércimo aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas designa en el año 1979 como el año internacional del niño en el cual pues UNICEF desempañó el papel más importante o le dio pues bastante autoría a ese año ¿no? y significación. O sea de manera significativa se estableció ese año como el año internacional del niño. En 1985 las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores explican en detalle los principios de un sistema de justicia que propice el interés superior del niño incluyendo educación, servicios sociales y un tratamiento proporcional para los niños detenidos. En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño que reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales y es elogiada ampliamente como un logro histórico para los derechos humanos. La convención inclusive garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos de los niños en todas las circunstancias. El documento se refiere a UNICEF que colabora en la redacción de la convención como fuentes de conocimientos especializados. En 1990 se celebra en Nueva York la cumbre mundial a favor de la infancia. Las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil definen las estrategias dirigidas a prevenir la criminalidad y a proteger a los jóvenes en situación de alto riesgo social. En 1991 expertos de UNICEF en Save the Children, Defensa de los Niños Internacional y otras organizaciones se reúnen para estudiar los datos obtenidos a través del proceso de presentación de informes de la Convención sobre los Derechos del Niño. La reunión conduce a la creación formal de la red de información de los derechos del niño. En 1999 la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil que exige la inmediata prohibición y eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños. UNICEF ha colaborado en 1996 con la Organización Internacional del Trabajo promoviendo la ratificación de normas laborales internacionales y políticas relativas al trabajo infantil. En el 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas pues aprueba dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 que obligan a los estados partes a tomar medidas cruciales tanto para impedir que los niños participen en las hostilidades durante los conflictos armados como para poner fin a la explotación y abuso sexual de los niños. En el 2002 durante el periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la infancia delegados infantiles se dirigen a la Asamblea General por primera vez. Se aprueba el programa de un mundo apropiado para los niños que describe objetivos específicos para mejorar las perspectivas de los niños en el curso de la siguiente década. En el 2006 junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra droga y el delito UNICEF publica el manual para cuantificar los indicadores de justicia de menores que permite a los gobiernos evaluar la condición de sus sistemas de justicia juvenil y hacer las reformas que sean necesarias. En el 2010 el secretario general de las Naciones Unidas da a conocer ese informe titulado situación de convención sobre los derechos del niño. En el 2011 se aprueba un nuevo protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño de 1989 y con arreglos de protocolos facultativos sobre procedimientos relativos inclusive a las comisiones o las comunicaciones. El Comité de los Derechos del Niño pues a su vez puede presentar denuncias de contravenciones a los derechos de la infancia y llevar a cabo pues investigaciones. Y en el 2015 pues Sumalia y Sudán del Sur ratifican la convención sobre los derechos del niño. Este es un instrumento pues internacional ampliamente ratificado por la historia y pues aproximadamente 196 países han convertido en Estados partes en esa convención. Igualmente pues en una vez creada esa declaración del derecho del niño también como conocida en primer lugar en 1994 como la declaración de Ginebra aprobada pues por la Sociedad de las Naciones Unidas es el primer instrumento jurídico internacional que de manera puntual reconoce los derechos del niño. Es la primera declaración destinada a proteger los derechos humanos elaborada por un organismo internacional y contiene pues un preámbulo y cinco principios especiales o prevalentes en cuanto a los derechos del niño. Por la presente declaración de los derechos del niño pues llamada como ya indiqué declaración de Ginebra los hombres y las mujeres de todas las naciones reconociendo la humanidad que deben dar al niño lo mejor de sí mismo declaran y acertan como deber que por encima debe tener esos prevalecer todos esos principios y sin distinción alguna de raza nacionalidad o creencia. Igualmente pues establecen como esos aspectos esas pautas determinando señalando que el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. El niño hambriento pues debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado, el huérfano, el abandonado debe ser recogido y ayudados. El niño debe ser el primer en recibir socorro en caso de calamidad, el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier forma de explotación, el niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo, independientemente del valor intrínseco que tiene esa declaración por ser la primera que expresa el sentir de la comunidad internacional respecto a la situación de la niñez, especialmente por los efectos que trajeron pues las guerras mundiales, se trata pues un instrumento que no contiene recomendaciones a los estados miembros de la sociedad de las naciones y tampoco les reconoce pues derechos de los niños, niñas, solamente impone en todo caso al adulto las obligaciones o le refresca esas obligaciones que tiene sobre los niños, niñas y adolescentes. Igualmente pues la convención sobre los derechos del niño en cuanto a su elaboración propiamente en vísperas de la celebración del año internacional del niño que fue decretado cuando en 1979 se conformó pues un grupo de trabajo que recibió el encargo de elaborar ese documento que recogiera las aspiraciones de todos aquellos que hasta entonces habían trabajado a favor de la niñez y cuyos trabajos propiciaron que 10 años después en 1989 se presentara ante la organización de las Naciones Unidas el proyecto de convención sobre los derechos del niño y la misma fue adaptada por la asamblea general el 20 de noviembre de 1989. La convención sobre los derechos del niño es el instrumento internacional más importante de todos los previamente aprobados y comprende pues todos los derechos del niño, tanto los establecidos en los llamados derechos civiles y políticos como los sociales, los económicos y los culturales, además de que señala situaciones particulares en las que esos derechos pueden verse afectados. Impone además pues las obligaciones y responsabilidades a terceras personas en su actuación respecto de los niños. En este contexto de protección de los derechos humanos que se trata el nuevo discurso promueve pues una visión de la infancia y en la que se considera al niño como sujeto de derechos como una persona que por sus propias características de vulnerabilidad debe recibir protección por parte del Estado y de todas sus instituciones sociales propiciando por la familia. La convención además de ser un catálogo de derechos de los niños, niñas y adolescentes pues impone al Estado la obligación de tomar las medidas conducentes tanto administrativas como legislativas o de cualquier traiéndole para que los niños disfruten de los derechos que la convención les reconoce, previéndose asimismo pues la utilización por medio de los Estados parte de los recursos derivados de la cooperación internacional y cuando estos no tengan los recursos suficientes pues bueno se busquen otras alternativas, ¿no? Igualmente pues la convención estableció o da una conceptualización de lo que es niños, se entiende por niño pues a todo ser humano menor de 18 años, algo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad, 10 si bien en el párrafo noveno, o sea de sus artículos, de su preámbulo se tiene presente que como lo señala la misma declaración de los derechos del niño, se cataloga así por su falta de madurez física y mental y pues necesita protección y cuidados especiales, incluso pues la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento, es decir hace alusión a la necesidad de otorgar protección al niño no nacido sin establecer explícitamente el momento en que éste se vuelva sujeto de protección, de esta manera pues se conciliaron las posiciones opuestas acerca del momento en que se requieren los derechos y desde la concepción o desde el nacimiento de la persona. Igualmente pues en los principios de la convención tiene pues diferentes principios, sin embargo pues en los más relevantes se pudieran decir que es el de no discriminación, el interés superior de la infancia, el de supervivencia, el desarrollo y el de la participación. El principio de no discriminación da sustento a la protección de los derechos de la infancia cuando se señala que las disposiciones de la convención se aplican a todos los niños independientemente de su raza, de su credo, de su idioma, de su religión, de su opinión política o de otra índole, inclusive de su origen nacional, étnico, social o posición económica de sus impedimentos, si tiene algún tipo de impedimento físico, de nacimiento o cualquier otra condición, tanto de él como el de sus padres, tutores o familiares. Este desglose de circunstancias pues no puede haber ningún tipo de discriminación en cuanto a los niños. El interés superior de la infancia es plena satisfacción pues de sus derechos, es un principio pues garantista que obliga a la autoridad y su utilización se debe armonizar con una concepción de derechos humanos como facultades que se puede oponer a esta contra los abusos de poder. Desde la vigencia de la convención el interés superior del niño deja de considerarse un acto potestativo de las autoridades administrativas o judiciales para constituirse exactamente como una garantía de la vigencia de los derechos consagrados. ¿En dónde? En la propia convención. El principio de la supervivencia y el desarrollo. Los niños y las niñas pues tienen derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo. En este sentido pues es fundamental tener en cuenta que se conoce como la accesibilidad. Esto es la posibilidad que un estado tiene de garantizarles a las personas el acceso a los servicios públicos y a la igualdad de oportunidades para que de esa manera pues todos los individuos puedan alcanzar su pleno desarrollo. Esta cuestión pues está basada en un concepto de justicia distributiva. Se pudiera decir que exigen la adopción de medidas positivas que aseguren a su vez las políticas sociales y económicas y beneficien pues efectivamente a los miembros de todos los sectores. En ese sentido los niños y las niñas tienen derecho a que se les provea de todos los bienes y servicios necesarios para su desarrollo integral en el contexto de la aplicación del interés superior de la infancia. El principio de participación pues también está íntimamente relacionado con el interés superior de la infancia dado que se supone como un derecho esencial de los niños y niñas de ser escuchados y respetados en los puntos de vista que expongan. Igualmente pues son específicas las características de la convención sin embargo pues una de las características de la convención como tal de los derechos de niños radica en la consideración de que los niños y niñas son titulares de derecho y como tales tienen que desempeñar un papel activo en el disfrute de los mismos. De ahí la importancia de escuchar y entender la opinión de los niños y niñas y la segunda pues característica se pudiera decir que radica en la función que la convención otorga a los progenitores, la familia y la comunidad en la protección de dirección y orientación de los niños y niñas. Reconoce pues a los progenitores como las encargadas de brindar la extensión primaria y protección a los niños y niñas quien pues estas mismas deben tener preferencia en cuanto a la aplicación y resguardo de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno en síntesis eso es la cronología de los derechos del niño en la forma en cómo fueron pues creados esos mecanismos internacionales para salvaguardar los derechos del niño, su cronicidad e igualmente pues a raíz de eso en nuestro país se crea pues hoy en día la ley orgánica para la protección del niño y niña adolescente con vigencia de abril del 2000 sin embargo antes existían otros mecanismos legales de protección solo que en esa oportunidad pues antes inclusive de la convención sobre los derechos del niño la situación que reflejaba o que se tenía para ese niño y niña adolescente era que era objeto pleno de derechos con la aprobación de la convención la ratificación de la mayoría de los países e inclusive pues el de venezuela se estableció el sistema de protección integral del niño y niña adolescente y uno de los fundamentos del sistema de protección integral de los niños y niñas adolescentes pues es ese interés superior del niño y niña adolescente interés superior que está marcado dentro de la doctrina de protección integral y donde se establece que los niños y niñas adolescentes son sujetos plenos de derechos y que nuestra constitución en el artículo 78 pues también le da el carácter a esos niños y niñas adolescentes como sujetos plenos de derechos esos son los mecanismos en líneas generales de protección de los derechos del niño y niña adolescente lógicamente que estos mecanismos nacen por la necesidad de salvaguardar y de establecer inclusive dos aspectos muy relevantes en la sociedad donde se observaban que existían niños niñas adolescentes en conflicto con la ley penal es decir que cometían delitos pero también existían otros niños niñas adolescentes que no entrando en el conflicto con la ley penal tenían que hacerles salvar guardados sus derechos porque pues eran niños niñas adolescentes que no tenían contención familiar o que no tenían una estructura familiar sólida o que eran niños de la calle no en la calle sino que no tenían una familia un hogar y que pues necesitaban pues la protección de estos niños niñas adolescentes que igualmente pues pudieran ser vulnerables en la comisión de hechos delictivos sin embargo pues su tutela era diferente porque no estaban aún bajo el marco de una jurisdicción especializada por haber cometido algún tipo de hecho delictivo por eso pues en venezuela se separaron esos dos sistemas un sistema de protección integral de los niños niñas adolescentes dirigido a salvaguardar aquellos derechos de proteger a los niños niñas adolescentes que no tienen una estructura familiar sólida o que teniéndola pues necesitan inclusive la protección a través de las políticas públicas del estado y el sistema de responsabilidad penal de adolescente que va dirigido como jurisdicción especializada a aquellos niños niñas adolescentes que entran en conflicto en la ley con la ley penal y cuando entran en conflicto con la ley penal cuando efectivamente pues cometen algún hecho delictivo o hay elementos que puedan responsabilizar su conducta en algún tipo penal elementos directos elementos directos que se presuma la responsabilidad de algún adolescente en algún tipo de hecho ponible o de alguna situación o conducta antijurídica que efectivamente conlleva a la ejecución y materialización de un hecho delictivo bueno hasta aquí dejamos la clase el día de hoy nos vemos en la próxima oportunidad que el instituto fije les recuerdo y los incentivo a que ustedes pues cotejen todas estas normativas tanto nacionales como internacionales que efectivamente verifiquen cuáles son los mecanismos regulatorios cuáles son los aspectos que le dieron vida a lo que a las hermosas leyes que hoy tenemos inclusive a nuestra ley ley orgánica para la protección del niño niña adolescente y que bueno pues puedan comprender todos estos aspectos sumamente importantes que bueno yo no soy madre pero me veo como madre que o sea como porque pues efectivamente duré mucho tiempo en el sistema de administración de justicia y más en el área de responsabilidad penal de adolescentes y estos adolescentes pues los veía de una otra forma bueno pues como como mis hijos pues tenía que cuidarlos regularles su comportamiento estar pendiente de sus sanciones de sus medidas y sobre todo orientarlos orientarlos con el ánimo de que se insertaran a la sociedad de manera armónica pacífica y con el firme propósito de ser un hombre o una mujer bueno de no reincidir en la comisión de un hecho delictivo y que efectivamente pues tuvieran otra oportunidad para surgir en nuestra sociedad y esa es la inserción que se busca una inserción bajo un juicio educativo que es lo que refleja la ley orgánica para la protección del niño niña adolescente ahora bien la frase para la actividad 3 y 4 es esta los niños se educan haciendo que amen la verdad y huyan de la mentira los niños se educan haciendo que amen la verdad y huyan de la mentira los niños se educan haciendo que amen la verdad y huyan de la mentira esa es la frase para la actividad 3 y 4 bueno fue un gusto haber compartido estos espacios técnicos formativos de la mano de su casa de estudio del instituto de estudios superiores de investigación y posgrado ventanas al conocimiento de táchira venezuela para el mundo hasta luego